Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero recomendar un paseo por la zona centro de Tulum. Este pueblo mágico está a pocos kilómetros de la zona arqueológica y de las playas. Es una pequeña comunidad en donde puedes disfrutar de un paseo por las calles más comerciales, en donde además de encontrarte con artesanías, ropa y muchos souvenirs, a cada paso puedes ver este tipo de esculturas mayas en un ambiente muy rústico, bohemio y muy natural. También debes de tener tus sentidos muy alerta porque lo que te puedes encontrar por aquí está increíble, como por ejemplo este árbol de plátano que está con unos colores súper vibrantes. Yo en lo personal nunca había visto cómo es que se daban los plátanos y quedé fascinada de ver que antes de ser una fruta, es una flor y muy bonita. No olvides disfrutar de un delicioso helado o una rica nieve. Y aquí en el centro, en donde está el Palacio Municipal, pues de noche se ilumina muy bonito. Y bueno, ya después de pasar un rato súper agradable en el centro de Tulum, pues ahora me dirijo hacia un lugar que tenía muchísimas ganas de conocer. Y bueno, de aquí del centro tomé un taxi que me llevó a este lugar, me cobró 50 pesos. Chéquense nada más, las noches en este lugar son inigualables. Y bueno, ya estoy por llegar, pero antes quiero recomendarte que te suscribas a mi canal, que me ayudes a compartir para que puedas seguir subiendo más contenido como este. Les cuento que este lugar lo encontré en Facebook. Se ve súper colorido, lleno de mucha alegría, de exceso de felicidad, de calidad y de sabor. Vamos a ver si es cierto. Estamos en Fondo de Bikini. De entrada, déjenme que les cuente que huele muy delicioso. Aquí es en donde están preparando los alimentos. Es un lugar muy mexicano, orgullosamente, como podemos darnos cuenta. La temática y decoración de este lugar a mí me pone de muy buen humor. ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, pregunta seria. ¿En dónde será nuestro próximo destino? Chetumal, pronto, por favor. Mahahual, allá vamos. Y bueno, ya después de la emocionada que tenemos por conocer otros lugares, hoy estamos aquí y lo estoy disfrutando muchísimo. Este lugar está, como dicen los chavos, muy instagramable. Porque en cada rinconcito te puedes tomar la foto para el recuerdo. Y me encontré un set con muchísimas cosas para que te puedas caracterizar y te diviertas como niño. Y bueno, ustedes ya saben que yo soy una atrevida. Entonces, pues como siempre, le tomé una foto a la carta. Pues para que vean que los precios están súper accesibles. Hay muy buena variedad en el menú. Yo pedí recomendación y me dijeron que la pizza de langosta era la especialidad de la casa. Pero, pues fallé porque no me gusta muchísimo. Pero pedí una de camarones especial. Y ahorita vamos a ver, pues, qué tal está. No es por nada. Les prometo que no es promoción pagada. Pero es uno de los lugares más exquisitos que he conocido. Aparte de la pizza, pedí una pasta que también es con quesos y camarones. Que está increíble de verdad. Y como postre, pedí pastel de chocolate y un cheesecake de zarzamora que no tiene nombre. Hola, soy Santiago. Suscríbanse en el canal de Carla. Y así con este consejo tan bonito de mi nuevo amigo, me despido. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en un próximo video.